Get ready for the best of the best. Hotel Las Puertas de Suchitoto and tours galore. Este hotel es inspirador, rodeado de bellos paisajes en el día y un espectacular puesta del sol al final del día. Sus vacaciones harán historia. Temas coloniales románticos, combinados con las comodidades modernas. En el tiempo de Suchitoto se detiene y tendrá que permanecer en las puertas. ¡Forever! Me encanta el ambiente, me encanta la vista, me encanta el maño. El chef se convertirá en su nuevo mejor amigo, no importa el hambre, la fumas o su estado de ánimo. Se encuentra la comida diferente, casera y perfecta en todo momento. Pedir algo diferente cada vez, le garantizamos que usted estará satisfecho. El personal se está moviendo rápidamente para conseguir su comida muy especial a usted y el mar está siempre al servicio de su bebida favorita. Uno de los principales atractivos de Suchitoto es el lago, orientado para el turismo. Usted encontrará que este es un gran lugar para estar, con mucho que hacer. Shop, algunos recuerdos de fabricación local, almorzar a orillas del lago, nadar, barco, senderismo o simplemente ver todo el mundo, tiene un buen tiempo. Lago Suchitlán es la pieza central de Suchitoto y un hermoso lugar para pasar la tarde, pasar algún tiempo en el museo de Don Alejandro Cotto y conocer el famoso Mr. Cotto, casi una leyenda. Este mundialmente famoso artista, director de cine y escritor, ayudó a hacer cine lo que es hoy, trabajar con los grandes de Hollywood. El señor Cotto ayudó a poner el salvador en el mapa a través de su trabajo, Vidas en Bellas Artes. Debido a esto, se celebra en todo el mundo y lo que es un hombre maravilloso con quien hablar. Pase por la extensa finca del señor Cotto, una vez que un lugar para las celebraciones que los ricos y famosos ahora para que usted pueda recordar. Hay tanto para ver en el museo de unos mil platos. Esta colección sirve, tiene algo para todos. Nunca va a creer todo lo que puede ver en estas placas. Disfrutemos de la excursión. ¿Cuál de estos patas le interesan? Te sentirás rico en el museo del dinero. El dinero de todo el mundo está aquí. Las monedas también. Algunos nuevos y algunos muy antiguos. ¿Cuánto dinero hay aquí en el museo? A todos nos gusta el dinero y que les encantará el museo del dinero. Lo que usted acaba de experimentar es un día de su chitoto. Y todo esto le trajo cerca el Hotel Las Puertas, donde la puerta está siempre abierta para venir a explorar emociones en su chitoto.